El Ilía no está dejando pasar 45 años en vano. A lo largo de su trayectoria ha logrado liberar más de 194 variedades de diferentes cultivos a nivel nacional. Que actualmente se vienen desarrollando a través de los productores agrarios y que sirven para la seguridad alimentaria de nuestro país. Y no solamente de Perú, sino también a nivel internacional. El Ilía se ha modernizado con el paso del tiempo. Nosotros en estos últimos años hemos podido tener una certificación de 12 laboratorios a través de Inacal. Que permiten brindar un servicio de análisis de suelo, aguas y foliares. Adicionalmente tenemos estaciones que se han ido modernizando para dar un mejor servicio en la producción de semillas certificadas, en el fortalecimiento de capacidades. Además de eso, nosotros somos una institución que viene celebrando convenios con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para la transferencia de tecnología. Es decir, a través de ellos poder llevar nuestros paquetes tecnológicos y sobre todo fortalecer el trabajo que ellos realizan para beneficio de los productores agrarios.